Contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida Oh 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 Gracias por ver el video